Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Ultimate Heroes Vamos a empezar introduciendo nuestro nombre de personaje Ok Parece que tiene que hacerlo en la actualización, vemos ahí, con lo cual toca esperar un ratillo Bien, ahí acaba ya de actualizar, vamos a clicar en la pantalla para comenzar Ahí tenemos a nuestro héroe Veamos ahí todos a nivel 40 Clique en la pantalla para mover al héroe, vale Doble clic, vemos como se abalanza rápidamente Y atacar en principio, atacarle automáticamente Aquí tenemos las habilidades Vemos también el tiempo que llevamos en la Dungueon, 32 segundos Ahí están todos fuera y continuamos Bueno, vemos que ahí todo es muy fácil, ¿no? Le pegamos un golpe y ya está No, ellos no nos hacen nada Y ahí tenemos al boss Ha caído muy rápido, no le ha dado tiempo ni siquiera usar su habilidad Ahí tenemos el check-in diario Login rewards, vale Abrimos el menú Tenemos aquí pendientes de recolectar, modo historia Ahí tenemos modo campaña Y ahí vamos ya a nuestra primera Dungueon Bueno, ahí tenemos un nuevo héroe Esta vez un asesino Y tenemos solamente un ánimo Eso es, revienta ahí con todo Luego también tenemos aquí otro, un pistolero Supongo que clicando sobre el personaje Lo cambiaremos Vamos a probar ahora Luego tal sería cambiarlo cuando tuviéramos poca vida Pero bueno, solamente por chequear Vemos ahí aparece Ya tenemos aquí el pistolero este Este ya tiene dos habilidades Aunque vemos que le hacen bastante más daño Eso se ha cerrado por el momento Vale, se nos ha quedado aquí uno atrás También tenemos aquí el auto combat Auto tag, auto sub Por el principio vamos a seguir modo manual Si nos hace muy aburrido Y lo cambiamos al otro Y en principio para mí El guerrillito a pesar de que tiene una sola habilidad Es bastante mejor que el otro El pistolero Hace bastante más daño Y pega bastante más rápido Se limpia todo mucho mejor Completado Felicitaciones Nuevo personaje Un maguito Bueno, una chamán Chamán-ling Vamos ahora a la party Tenemos ahí el tercer hueco Vemos que, bueno El guerrero es impuestamente de dos o tres Sin embargo a mí es el que más me gusta Por el momento Veremos a ver ahora A la amiga Supports Nada por el momento Fuera de aquí Y vamos a ir a por la siguiente Tres de estamina Que nos consume Lo que no vi es Cuánta estamina total tenemos Vale, todavía Usa mi habilidad Ya están empezando a hacernos daño Vamos a cambiar aquí a la chamán Veamos cómo se van curando ahora los dos amigos Si tenemos a la chamán Nos cura a todos de 14 en 14 Y ahora si usamos esta habilidad Vale, nos cura a todos otro cachote Vamos a cagar aquí al pistolero Cagar al Gouty Speed up Igualmente vemos que el daño no es muy alto Pega mucho más Sigue pegando mucho más el guerrero Parece ser que Ha quedado como siempre Está aquí atrás Ahí mismo No voy a cambiar aquí ahora el guerrerito Bueno, empieza a subir Hombre a esta Necesito que me los cura a todos Rápidamente Bueno, no sé si la La Gale le pondrá con el boss Igualmente si vemos que sufre Tiene uno que sí Bueno, se lo ha cargado rápidamente Pensaba que le iba a costar bastante más Ha paudido con él muy fácilmente Felicitaciones No sé qué le ha pasado ahí al amigo Vale O nos han dado Vale, nos han dado otra vez el mismo Seguramente sea para que lo subamos de estrellas Vale Pues todavía mejor Así con suerte hace más daño Venimos a la party Seleccionamos al amigo Seleccionamos aquí al otro Le damos aquí a Ugrade Ahí lo ponemos Vemos el oro que nos piden Y bueno Realmente lo que hemos hecho Ha sido Darle experiencia No le hemos subido de estrellitas Vemos ahí Ha subido de nivel 1 A nivel 12 Y le ha aumentado Bueno, la vida La ha aumentado casi al doble Y cerramos esto Nos sale la tercera dungeona No sé si podemos hacer otra cosa Nos obligan a entrar a la siguiente dungeona Vemos ahí Tenemos 15 de esta vida Pero bueno Ya vemos que al subir de nivel Se nos resta ahora Con lo cual En principio Al menos los primeros niveles No tendremos problemas 300 y pico que pega ahora Pegamos ahí la vida Un par de enemigos más Elvinados Otro más Por aquí Eso Límpiamelo Manish Por aquí abajo Vete tirando Ahí está el boss Yo creo que este se lo va a poder Tranquilamente con él Vemos su vida Usa la vida Vemos su vida 34 Ya está Se acabó Completado Suceso Felicitaciones Nuevo objeto Nueva misión Completada Física Salta Red Rul Seguramente Nos diga ahora Cómo usarla Vamos otra vez A la party A ver Seleccionamos Otra vez A este héroe Runa Ahí la tenemos Bueno Tenemos ahí Solamente un hueco A nivel 3 Desbloquearíamos El siguiente Ahí le ponemos Physical attack Más 6% Salimos 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 Bueno Dice que ahora Que vengamos aquí A los correos Vemos que tenemos Varias cosas Por recolectar Trae un ticket Primeramente Recolectamos Recibe tutorial reward Vale Parece que lo hemos Completado Saltame esto Y Nuevo personaje Un pistolero De 3 estrellas Aparte Vemos que tiene curación 2000 de vida Vale Eso me gusta Y luego por aquí Connect all Y vamos a ir un segundo A la pantalla principal Vamos a ver Que tenemos por aquí Misiones Recolectamos Orecios Más misiones por aquí Más oro Connect all Directamente Eso es Party Quiero ir un segundo Aquí a draw Vamos a ver Rare hero Costaría 40 gemas Nos han dado justo Para uno Chusacard Fuego Vale Rayo 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 Vale 4 estrellas Otro guerrero Bueno El siguiente Nos costaría 35 gemas No las tenemos Así que nada Y normal hero 10 normal heroes 100.000 Aquí yo lo Quería ser de estos Luego de amistades 50 No tenemos Ahí está Tenemos cero Con lo cual nada Igualmente serían normales Runas Y upgrade Vale Para atrás Vamos a ver si A la party Este es el mejor Que tenemos Añadimos Yo lo voy a quedar Por el pistolero Replace Así que no me gustas Nada Luego también Vemos aquí La amiga esta Vida 2100 La healer Creo así que la quiero Ahí Y tú 2300 ¿Cuánto daño haces? Physical attack 402 163 Pega muy muy poquito Es lo malo que tiene También es medio healer Con lo cual Bueno Este Place Geal Place Eso es Quiero a este de primero Lo que sí que No tiene nivel Ya se puede fastidiar Un poquito el tema Por aquí No sé quién nos quiere Giropedia Vale Ahí vemos todos los héroes Disponibles Siguiente opción Recolectamos Box opening Runedrault Ticket Ok Electric resistance Vamos a ver Party Taka Runas Electric resistance 3,2% Bueno Vamos a ponerla Ya que eres de rayito Pues resiste un poquito Cerramos esto Lo tal sería también Darle experiencia Por el momento No tenemos pues Personajes que quiera De los que quiera deshacerme Chayenge nada Vamos a ir entonces Aquí a jugar Y nos tocaría la cuarta Vamos a ver Que hace este nuevo personaje También por el momento No estoy seleccionando No estoy seleccionando Ninguno Podríamos seleccionar Alguno Vemos ahí que es Medio tanque 3,2% de vida Nivel 1 Coño Esto sí que pega Esto ya es otra cosa 600 600 Se los carga todos De un golpe Pasca Pasca 1,2% Buah El guerrerito este A pesar de que está Nivel 12 Se queda muy atrás Comparado con el amigo este Un golpecillo Y ya están fuera Aquí, aquí Lo que sí es un poco Más lento Pero Las voas pega Bastante rápido Como estamos viendo Física defensa aumentada Y luego La habilidad es esa Que pega un fuego A todos los que tiene enfrente Bueno, tendríamos que Haberla guardada igual Contra el boss ¿No? Pero ahora ya está Pasca Se acabó el boss Y bueno En principio nada más Se lo voy dejando ya por aquí Nos vemos Chavales